La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a alguno de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día nos contenta esta tarea, transmitir el Evangelio de Jesús a tu vida. Y hoy la palabra nos recuerda algo importante, la fe. Un extranjero, un oficial romano, tenía más fe que todo Israel. Guau, ¿y cuánta gente tiene más fe que nosotros? Más confianza en Dios, más serenidad y tranquilidad en medio de las dificultades, porque esto no se trata solo de conocer a Dios. Hay que conocerlo, pero también hay que amarlo, hay que ser testigo de Él, hay que testimoniarlo. Una fe vivida, practicada. Aquel hombre era consciente de que no se sentía digno de que el Señor lo viera a sus ojos y por eso no le dio la cara. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Esas palabras estaban tan llenas de fe que Jesús las reconoció y la iglesia las proclama vivamente en cada Eucaristía. La pregunta es, ¿qué tan lleno estás de fe tú? Sí, tú, porque esto se trata de ti, de tu fe, de tu salvación, de tu relación con Dios, que no sea nada superficial, ni efímero, ni de unas horas, unos minutos, unos segundos, sino que sea siempre, porque Dios te ama por siempre. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.